Según datos de la Secretaría de Turismo Federal, en las ciudades de patrimonio mundial, Morelia se encuentra en primer lugar en ocupación hotelera, con un rango de hasta un 57% en la ocupación de septiembre a la fecha, informó en conferencia de prensa la Secretaría de Turismo Municipal, Telma Aquique Arrieta. En la ciudad es patrimonio mundial, Morelia está en el primer lugar ahorita de ocupación desde septiembre a lo que llevamos a enero, no tenemos todavía los datos de febrero. Morelia es el primero, claro, tiene 3.821 habitaciones y maneja rangos entre el 55 y 57 casi por ciento de ocupación. Después está Campeche y así están todos los sitios patrimonios. Destacó que Morelia ha tenido una recuperación rápida en materia turística después de dos años de pandemia. Morelia está recuperándose fuertemente frente a las ciudades patrimonio mundial. Hemos tenido reuniones con ellos, tenemos una fin de mes con las ciudades patrimonio mundial y de verdad es que creo que el sector de servicios turísticos, la parte empresarial, la parte del municipio está trabajando de la mano y este resultado se está viendo en estos datos que ustedes pueden tener. La funcionaria municipal señaló que en el puente pasado del 21 de marzo se tuvo una ocupación hotelera de hasta un 65 por ciento con una derrama económica de 50 millones de pesos. Y realmente tuvieron una ocupación promedio de un 60, 65 por ciento de ocupación los hoteles de Morelia. Esto quiere decir que algunos tienen más, pero un promedio entre toda la hotelería, que recordemos que Morelia supera las 3.800 habitaciones, estamos hablando de ese margen de ocupación. Lo que representa solamente para los hoteles, más o menos 8 millones de pesos en derrama económica para los hoteles. Estimamos que la derrama económica que se tuvo en el puente puede estar superando los 50 millones de pesos. Por último, puntualizó que se continúa con una constante promoción del municipio para seguir posicionando a Morelia a nivel nacional e internacional. Con imágenes de Juan Carlos Padrón, reportó Mayra Hurtado.